Música ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino señores? Decía Mr. Landy Cuba, Landy Cuba, ya se rompió, ya se rompió ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino señores? Decía Mr. Landy Cuba, Landy Cuba, ya se rompió, ya se rompió Rompelo, si se rompe se compone Rompelo, si se rompe se compone Si a usted se le rompe algo, nada de lamentaciones Compadre no paga lucha y que lo que se rompe se compone, pero rompemos Si se rompe se compone La migrúa se cayó Si se rompe se compone Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé quién la tocó Si se rompe se compone Si se rompe se compone La viejita primitiva La viejita primitiva ¿Qué le pasó? El corazón enfermó No me digas Y el médico le injertó Le injertó que cosa El corazón de una chiva Alabao Ahora se mantiene activa Y ya de nada se queja Sin embargo Sin embargo, sea compleja Si se rompe se compone Su marido primitivo No importa Pues cuando venga un chivo Hay que amarrar a la vieja Que fenómeno hay rompelo Si se rompe se compone Ay, yo no sé lo que pasó Si se rompe se compone Que escucho a un chivo y venido Si se rompe se compone Pero amarré Si se rompe se compone Es el lado que puedo hacer Ay, banchito Si se rompe si Woodxton No quiero ver Camina Si no se lo rompes tú, se lo rompo yo Muchacho tranquilo, tranquilo que voy pa' allá Si no se lo rompes tú, se lo rompo yo Yo te lo dije y no me hiciste caso, por eso lo rompo yo Si no se lo rompes tú, se lo rompo yo Ay, vamos a romper este copo, a ver qué cosa le trajo Si no se lo rompes tú, se lo rompo yo Seguro que se lo rompo yo Ay, mamá, ay, ay, ven pa' allá y échala acá Mira un pancillito, nena Se lo rompo yo Se lo rompo yo Se lo rompo yo Se lo rompo yo Tú, se lo rompo yo Rompelo tú Se lo rompo yo Sí Tú, se lo rompo yo Rompelo tú Se lo rompo yo Tú, se lo rompo yo Así Ay, yo no sé lo que ha pasado Se lo rompo yo Que el javaiquino corría, señores Se lo rompo yo Y el pobre se lamentaba y decía así Se lo rompo yo Am sorry, lo siento, disculpe Se lo rompo ¿Qué le pasó a ese pobre javaiquino, señores? Que si ya viste La jani grúa La jani grúa Ya se rompió Ya se rompió La jani grúa Ya se rompo yo Y el pobre java Y el pobre java En el pobre java Tío, te lo rompió Toine en el pobre jame Sé lo rompo yo Yo no sé lo rompo yo No sé lo rompo yo No es el pobre javo Justo, fé lo rompo yo Gracias por ver el video.